Raza, para cuando ustedes vean esto, ya los radares de Las Vegas habrán salido, pero por lo pronto vamos a comenzarlos. Viene una limusina que el buen Kraken sacó, porque lo tratan bien, juega póker acá, está el buen Trevi, al Mau le dio COVID, se bajó, pero qué bueno que vino Trevi, ahí está Luis y Karen, y aquí entre nos, todavía no pasa lo que tiene que pasar, pero la idea es que mientras estemos grabando, Luis le entregue el anillo a su novia, a Karen, entonces puede ser algo chido y sorpresivo, entonces atentos del ingrediente, y vamos a intentar en un radar llevarle testimonio de lo que significa venir a Las Vegas. Mi destino favorito, yo siempre se los he dicho, trabajo mucho, le echo muchas ganas, le meto muchas horas de trabajo en el año para poder terminarlo aquí, así me gusta, sí, sinceramente, la chaparrita ya no ha de tardar, fue por billetes de 20 dólares que habíamos feriado varios para darle a los homeless que nos vayamos encontrando, acá hay muchos, en los puentes o en las calles, yo vengo bien abrigado, tengo hasta guardaperos, banda, acá está haciendo mucho frío, es un frío desértico feo, ya nos vamos, estamos en el lobby del César, que es donde nos estamos quedando, la neta aquí entre nos, no he tenido tan buena experiencia, el año pasado me quedé en el Venecian, mucho mejor trato, servicio, todo, instalaciones, todo, me gustó más, por donde sea, pero conmigo no se pierdan un vlog más. Allá está la limo, no es de la DEMA, huevo, no es tan presa esta limosina, pero hace su chamba, de locuras este viaje, hemos estado jugando mucho póker también, motalega, ya se la saben, y a mí me gusta el shopping. ¡Vámonos! El Eric es el que está atravesando su tarjeta, para que esto sea posible, pues ya le vamos a pagar la lana, obviamente, pero ya se los iré presentando, él viene muy seguido y conoce mucho, por eso lo invité a mi compadre, y aparte juega póker, lo está intentando de forma profesional, a mí me apasiona mucho, se los he dicho, y bueno, le he invertido a varios de los torneos en el que juega, tanto en Austin como acá en Las Vegas, y me ha ido bien con él, me ha ido bien, entonces le invité, le dije, pues tú sabes todavía más de este mundo que yo, yo vengo más como turista, pero él sí sabe secretos, como hacks de Las Vegas, que seguramente serán interesantes. Jalo tomar y jalo fumar. Un poco de agua. Un poco de agua y un poco de manzilla. ¿Qué? ¿Si es alcohol? Ay, güey, sí, sí, me recuerdan al conserje de la escuela. Don Pepe. Le di, sí, le di. Es tu esperma, güey. Sí le di, perro. Ay, abriste mucho la boca, hijo. Sí me entra, ¿no? A ver, David, échale. Se van a... Ay, que pasen por la garganta. Traes aquí en el labio, traes en el labio. A ver si te crece el pelo de nuevo, Luis, con ese pedo. Ay, güey. Sí, miren, le gustan. Oye, fue deep throw, no. Lo vi muy directo a la garganta. Ay, échatelos todos, puta. Me falta Trevi. Yo te voy a grabar. No es una verga, amor, es un esperma, o sea. El buen Trevi. No sabe mal, ¿eh? No sabe como alcohol, güey. O sea, está... Algo estás tomando rompope, güey. Sí, es un pinche... Como la abuela que te dio un licor. ¿Te preparó un trayito a tu abuelito? Sí, es el licor de la abuela. Ajá, solo. Está raro, está raro. Está raro, está raro. Está curioso. Ajá, ajá. Eh, ¿ya sabes dónde va a pasar el anillo? No, no sabemos. En cualquier momento puede pasar, güey. Voy a buscar el momento adecuado. El momento adecuado. Voy a buscar el momento adecuado. No, tiene nada pensado especial, así. Bien pedo, güey. Quiero una vista bonita. Sí, o sea, pueden ser las fuentes del velayo, güey. Es que ahí se junta mucha gente, güey. Ahorita planteamos. Hay que ver, hay que ver. Pero este bato va a dar en cualquier momento. ¿Lo trae ya contigo? No, va a ser mañana. Mañana, mañana. Pues mañana. Entonces hoy vale verga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vinieron de vacaciones o qué? Sí. Este bato es de aquí. Se están dejando caer. ¿Qué, güey? Te le hizo de pedo encantar a aquel güey, güey. El poncho de negris. Sí, pero me la pela. Me la pela. Nomás que lo vea, nomás que lo vea. Saludos a toda la banda de Juárez, mira. Se encontraba bandita de Juárez. Aquí lo vas a ver, tu video. Métete al canal y ahí lo vas a ver. Mándale saludos a quien quieras. Saludos a Ciudad Juárez y con la gente chingona, ¿no? Pues, ¿de dónde? Desde Los Vegas hasta... Desde Los Juárez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te vino a sacar plática una niña, güey. Güey, that's up. No mames, güey. Solo en Vegas, ¿sabes? Cuando haces cosas. Solo en Las Vegas, solo en Las Vegas. Sí, sí, güey. Así, carnal. El equipo es muy... Sí. Te la hizo de pedo, ¿qué? Te la hizo de las bolas, güey. Me está presumiendo que... El contexto, Adrián, de que sea ilegal, es de que a ellos no les gusta que grabes. ¿Cómo están las apuestas, güey? Porque se ponen nerviosos de que detectan algún error en el casino ilegalmente ante los chingos. Claro, claro, claro. Es súper ampeño. Acá las demandas son... Por eso, tú estás jugando en la mesa de la YAC, no puedes sacar el celular, güey. No. No, bueno, ya nos andábamos metiendo en pedos ahí con el tema de la grabación, pero, pues, el riesgo también, ¿no? La idea también no es andar entrevistando en los casinos. No se puede. De hecho, nos lo dice él así parafraseándolo. Pone muy nerviosa a la gente. Pues, claro, a quien le gusta estar picándole a la máquina y que te grabe. Bueno, no venimos a grabar a gente, obviamente, pero para los que no han venido, queremos mostrarles esas vegas como Fordomis. Llegamos a Tacos El Gordo, que son unos tacos bien simbólicos de Tijuana. Me gustaron mucho. Los probé allá y un día los probé acá y dije, no mames, en Estados Unidos, pues, saben igual. La neta, sí. Es un mérito. Sí, se pasan de lanza hasta medio calito el pinche taco, pero lo vale porque es lo más cercano y me gustaron echar unos tacos mexicanos, verdaderamente mexicanos, en territorio gringo y en un lugar como Las Vegas, pues, quisimos venir. Cuando anden por acá, visiten Tacos El Gordo. De cabeza, de asada, de adobada, de cecina, de tripa. La neta es que son muy buenos, fuera de pedos. Qué mamá que en Vegas te vengas a comer unos pinches tacos que saben muy buenos. La banda, ya saben, es la experta en tacos. Yo no estoy diciendo que tengo la razón, pero malos, malos no son, la neta. Un poquito costosos, pero lo valen. Esta es la parte del Resource World, que es el Conrad y el Hilton, como que es ahí una sociedad que hicieron. Está muy, muy chido. La neta tiene un lugar para conciertos. Allá vemos el Circus Circus, otro también de bajo costo, ¿no, mi Kraken? O sea, como de lo accesible. Sí, icónico, accesible. Más para familias y niños, ¿eh? Sí, viejón, viejón. Ya viejón. No tanto como otros. Mañana iremos a las Vegas Viejo. Prácticamente es lo que hay. Te voy a golpear, así como me estás escuchando. Si no me traes un Häagen-Dazs o un Twix de nieve. Dos, dos, dos. Dos, dos. Un Häagen-Dazs de nieve o hay vergasos. ¿Cómo no hay, amor? ¿A poco no hay? Sí, venden monchis, nievecita, algo, un chocolatito así con nieve. Una galleta de esas que trae, que es el empaque amarillo o bien un corneto, pero si no te voy a verguear. Te voy a verguear horrible, che, porra. No te quiero yo pegar, amor, no te quiero pegar. Dulce de leche, dulce de leche. Me gusta ese dulce de leche. Tráete tres, amor, o va a haber problemas. De dulce de leche de esta marca alemana. De hecho, sí, no es alemana. Voy a decir danesa o qué. ¿Qué será este, pero suizo? No sé, carnalito. No, sí es alemana. Alemana. Sabía a jabón. Esta es la cuchara que la chaparrita me compró para poder... Les he dicho, otra de mis pasiones y por lo que trabajo arduamente siempre me gusta aclarar esto porque los que no me conocen fuera de contexto podrían decir que soy materialista o derrochador y tal vez sí lo sea, pero el punto es que me gusta comprarme ropa. Entonces quiero que me acompañen al cuarto para que vean algunos de los outfits y me aprueben, me digan ese sí no, ese sí. Y bueno, además sugerencias que puedan hacer en torno a mi forma de vestir que pues no es lo mejor, pero lo intentamos. Cada vez intento estar más a la moda. Esto es una entrada como por una parte a un costado del César, de la entrada principal y es una forma de entrar al lado del Coliseo, el Coliseum o el Coliseo en donde se presenta Abel o figuras como Celine Dion que se enfermó, entonces se puso mal. Creo que acá Elton John y gente pesada, ya saben. Y está al lado del Mirage que está allá en donde está un show muy bueno que pues se lo recomiendo, la neta lo vi, a mi esposa no le gustó mucho, dice que le quedaba de ver la chaparrita, me hizo raro, yo pensé que le iba a gustar mucho pero no, a mí sí me gustó mucho, iba con un ojo encima, entonces lo disfruté aún más. Al lado de aquí está el Belayo, entonces como ya más o menos vamos entendiendo, enfrente está el Venecian, el Palazzo, Palazzo y Venecian también son dos opciones, están increíbles esos casinos, si pueden un día visítenlos, quédense en la cama del Venecian, en serio es una cosa increíble y bueno, por aquí entramos al César's que también en la cuestión de maquinitas tiene una de las zonas que más me gusta, está, parece un laberinto ya de ahí adentro y tiene los Forum Shops que son tiendas muy muy chidas, no tan elevadas como las que están en el área por ejemplo, pero bueno, no, sí es cierto, te encuentras de todo, Burberry, Versace, Gucci, Dior, Valentino, Tacos Fede y chingados, madre, chingo más, chingo de madre, mira ahí está, ahí está la señora. Bueno, estamos aquí en el cuarto, aquí les voy a compartir un poco más de mi vida que es la idea también del vlog, a diferencia de Radar, acá está la alberca que ahorita en invierno la alberca del César pues no, no está activa, pero es curioso ver en verano a las gringas así que caminan como lagartijas todas quemadas porque el sol de este desierto también está bien gacho, no sé, hay banda a la que le guste venir en verano pero yo prefiero el frío. Otra de mis, de mis cuestiones, de mis debilidades es comprar ropa y yo no compro en todo un año o a veces en hasta dos, cuando ando por acá sí me dejo caer, de hecho es un problema, es un pedo porque tengo que comprar una maleta en Ross y como es ropa nueva la que lleva la maleta pues sí, sí es un riesgo, o sea, tiene un valor porque sí, últimamente como no tengo hijos y tengo cubiertos mis gastos y he ahorrado pues sí me doy ciertos lujos, lo bueno es que no soy político, no tengo que escondernos, al contrario, puedo generar más vistas si comparto lo que compré, no lo vean como una presunción, veanlo como también siempre se los he dicho producto del esfuerzo de decirle, echan ganas, un día no me va a ir bien, un día yo, la letra, me voy a tener que vestir con cuidado con el perro y pues no tendrá ningún pedo, voy a tener que volver a comprar en Sidney ropa, o no sé, a lo mejor ya está de paca, no pasa nada, ese día también voy a estar feliz, pero hoy puedo, pues puedo comprar esto y no me causa culpa, aunque el sistema quiera que me dé culpa, no me va a causar culpa, comprarme ropa en Carolina Herrera, por ejemplo, que es una marca bien, bien chingona, de banda, sí te vas para atrás cuando ves un poquito el precio, pero son camisas que te quedan bien chido, sobre todo si tienes el cuerpo como yo, obviamente a Capitán Calvicia esto no le quedaría jamás como a mí, pero, pero, pero está muy chida, la neta, es que ropa que te dura, las lavadas, no atrofian tanto, obviamente tienes que lavarlo con muchísimo cuidado, me hacen falta unos tenis blancos, yo soy muy tosco con los tenis blancos y compré estos, están bonitos, así sobrios, la cosa es hacer la maleta de vuelta, cuando así es un pedo, me traje yo mi maleta amplia, por allá tengo todo un golpe de ropa, y luego meter todo eso, por eso la chaparrita ahorita anda en Ross, o en la Ross, como dice ella, la pinche chola, pero bueno, es de Santa Catarina, hay que entenderla, y dice anda en la Ross porque fue a comprar una maleta para meter a toda esta mamada, cuando le digo que vamos a ir a Las Vegas, lo único que le pido a cambio, es que ella haga la maleta de regreso, lo único, le digo no, no me involucres, pero también es muy egoísta pedirle eso, porque vean, por ejemplo, el metidón de verga fuerte de este año, se dio en mi primera visita a Blue Bear, ya era una marca que me llamaba mucho la atención, no les voy a mentir, hace años que yo entraba a la tienda y decía, ay wey, si estaría chido perderle el respeto a lo que cuesta esa mamada, pues ahí ustedes después le googlean como cuando andan atacando políticos que ven lo que trae puesto y dice, pero a mí me vale verga como quien es el pedo me lo han dado ustedes viendo el canal, pero sí, este metidón de riata que me dieron en Burberry estuvo interesante, me compré pues una gabardina acá estilo Sherlock Holmes, qué chingado, bueno, a ver qué se los voy a mostrar, qué se los voy a mostrar, bueno, esta no es la gabardina de Sherlock Holmes, pero por ejemplo es lo que les voy a enseñar que me compré, que es este, está chido, no hagas esa cara, Luis, está chido, ve, para que veas, porque Luis hizo una cara de que qué pedo, porque pagaste, mil cuatrocientos cincuenta, treinta mil pesos, treinta mil, y no empiecen de que, cuantas tortillas en la mesa de una, pues chingada, o sea, yo no voy a cambiar ese pedo, no lo voy a cambiar yo, no es que me cause, como que era mucha gracia que el país esté así, pero vergas, porque estoy hablando de eso, vean nada más cómo se me ve esta mamá, es chilo, es chilo, es chilo, es chilo, no, nada más, si se me cae, no sé, hasta tengo que ir al espejo para verme, porque chile estoy, o sea, me dice, me dice la chaparra que tengo un cuerpo de por diosero, porque todo me queda, se mamó, se mamó la chaparra, pero esta mamá, de Burberry, pues ya estás hablando de una prenda que te va a durar ya, fuera de pedos, fuera de bromas, te va a durar unos 10 años, la neta sí te dura, sí Karen, no estoy exagerando, fuera de pedos, sí te dura, si cuidas esta mamá, te dura 10 años, ahora la que sí me mamé, fue creo que la gabardina, aquí sí me arriesgué más, se va a reír Luis y Karen, pero, pues tengo que arriesgar, a fin de cuentas, uno tiene que ser, estamos en la industria de lo único, y esta está, qué bandido diamante, sí, es más, se la puedo regalar, bandido, el chile sí, pero al chile, el chile, sí, sí es una compra, muy loca, muy arriesgada, y más cuando vean, y ahorita se está con sombreros negros, precio de, precio de introducción, señores, chingame, precio de introducción, oye, ¿por qué, por qué gasté esto? Ah, fuera de peos, otra cosa, regla de oro, si vas a pasarte de verga, y también, en el pecado llevo la penitencia, no siempre me voy a ir así, o sea, neta, no siempre me voy a ir así, ahorita por eso digo, la vida, mi papá me enseñó que da muchas vueltas, y por eso mismo ahorita digo, ve, 2,490 dólares, en esta gabardina, que me voy a poner, todos los días, chingada madre, o sea, no le sé quitar ni el, el pinche, nomás quiero que me la vea, porque luego van a decir, de que, ah, es que no se le ve chida, pues tan pendejos, se me ve con madre, fuera de peos, si ya abro chadita, o sea, si llegas así, si llegas a una cena navideña, tu tío que te iba a agarrar a vergazos, porque pensaba que siga siendo un fracasado, ya no lo va a hacer, fuera de peos, ya así, si llegas a una entrega de premios, con este, si te van a preguntar, oye, compré esta maleta, es una mochila, como de tres, de tres pisitos, de Mont Blanc, que también es una marca, Pippin is Nice, de político que roba, fíjate nada más, así, ey, mira, soy del pan, papá, la mochila, cuánto creen que me costó, esto sí no les voy a decir, cuánto creen que costó la mochila, eso, déjenlo en los comentarios, y al chile no van a empezar a mamar, o sea, estoy dando mucha carnita, y cuando me postule para la alcaldía, este pedo me va a jugar en contra, pero no va de verga, cualquiera, miren, en voz, cuando dicen, eh, andas boceado, pues en voz me compré, esta, este pinche, que ya la quisiera el capitán, ya te vi con los ojitos que le hiciste, güey, está súper verga, fuera de pedos es la del cabí, del güey que se hizo viral en TikTok, y eso así como, nada ya, cambia, cambia ese pedo, me gustó, me gustó, fuera de pedos me gustó, chidas, me compré también, en Tuny, una marca de maletas muy buena, esta otra maleta, pero lo más interesante, es, lo que hicimos, en una marca, que fue muy criticada, en algún tiempo, Tommy, eh, que pues, el dueño, declaró que él no hacía su ropa, para latinos, ni negros, y se metió en una polémica, pero me compré muy buenas cosas, en Tommy, en Michael Kors, en Diesel, en Sax, también, está muy padre, porque, te encuentras tenis, como, pues no hay enseñanza, o sea, esto está medio jetones, pero, nunca me los voy a poner, pero los compré, ¿por qué? porque, pues soy adicto a las compras, onda, tengo un problema, tengo que aceptarlo, me compré estos, están chidos, esos están chidos, ¿no? a ver estos, también, están buenos, estos, sin cintas, sin cintas, papá, este es el, suéter, también, que les decía, bueno, este es el del osito, que, ya tengo un rato con él, y me lo han chuleado mucho, este abre piernas, anda, el de los abre piernas, así le digo yo, y está, el libro de Matthew McConnaway, que me regaló, Andido Diamante, que está increíble, la neta, no mames Luis, tienes que leer este pedo, voy a la mitad, está increíble este pedo, este es el suéter, que les decía, de Burberry, está muy RBD, está muy, te quiero coger, pero la neta, me gustó, es un suéter, de diésel, una marca, que a mí me gusta mucho, que la neta, ustedes ponganle el precio, cuánto creen, que me costó, eso sí me queda, esta chaqueta, de Carolina Herrera, también es muy, muy buena, ya tengo tiempo con ella, me ha durado mucho, está también, esta, Tommy, esta chaqueta Tommy, ahora que hizo mucho frío, está muy chida, y está, esta gabardina, esta gabardina Hugo Boss, que la neta, se me ve chida, o sea, te digo que yo traigo, cuerpo de por dios cero, yo no sé, yo tengo una teoría, que los espejos, en las tiendas de ropa, en Las Vegas, están como que magnificados, pero no mames, porque no me la chupabas, hijo, que no más, es de chile, papá, es de chile, para mí, una que a mí me, me encantó, ¿qué te parece? Este es de Carolina Herrera, está muy normal, pero, pero, es muy, muy cómodo, ¿qué te parece este hijo? ¿nos vamos a grabar radar con este? Sí, este está muy chido, me gustó, y otra de las compras, ¿cuánto creen? Por ejemplo, este en Carolina Herrera, otra de las compras, que crees que fue importante, aquí está, está muy padre, es de Polo, Polo Ralph Lauren, también es una marca, que te mete a la verga, pero que lo desquitas, fueron muchas las mamás acá, esta por ejemplo, de Michael Kors, ¿cuánto, cuánto creen? déjenme en los comentarios, está chido eso, está bueno, este suéter, de Tommy, está bueno, y ahí va David, vamos a ir a grabar radar, ahora, en Las Vegas Viejo, pero, por lo pronto, hay que arreglar todo este desmadre, porque mañana nos devolvemos a Monterrey, una disculpa, nos hemos tardado con, empezar el año, justamente porque estamos acá, grabando, acá está el buen David, está Trevi por allá, y nada, vámonos a Fremont, a Las Vegas Viejo, y échenle ganas, para que, para que también se compren un chorro de ropa, que les guste, no tiene que ser esta, y se compren lo que les guste, a mí me gusta este pedo, me podrán criticar, y la madre, pero es en lo que me gusta, gastar bien dinero, cada quien sus cosas, a mí me gusta gastarlo en esto, pero para que hoy tantas explicaciones, mejor, suscríbanse al canal, y nos vemos por donde sea, pero conmigo, en un vlog más. Y bueno, no podíamos dejar algo, que Capitán Calvicie, me insistió mucho, que grabáramos ustedes, me darán la razón a mí, o a él, sobre si este contenido funciona, uno de los programas, más famosos, doblados al español, en televisión de paga, El Precio de la Historia, el famosísimo show, en donde Chum Lee, Rick y el anciano, el vejente que en paz descanse, pues valuaban cosas, tengo que ir a checarlo, con un amigo que le sabe, bueno, aquí venían. Si podría, ¿quieres hacer una apuesta? Se llama Pound Shop, Gold and Silver, World Famous, ¿por qué? Pues por el mismo precio de la historia, vas a encontrar un chingo de cosas, desde monedas, navajas, hay cartas, hay memorabilia, hay souvenirs también, que fueron de personas famosas, al menos ellos lo dicen, hay relojes, hay Rolex, hay platería, hay bisutería, hay de todo, vamos a ver qué pedo, para qué les cuento más, acompáñenme en un blog más, por donde sea, pero conmigo, desde la Pound Shop, en Las Vegas. desde que entras, encuentras barajitas de la WWE, ahí está la de la Roca, chingona, por allá, figuritas de DC, Randy Orton en 10, Randy Orton, ¿en qué? ¿Cuánto? 10 qué? Es que estas madres son, son encapsuladoras, wey, y los valúan, la calificación de la tarjeta, en este caso, ya, y está en 10, ¿quién es este wey de pelo largo? Es Bret de Hitman Hart, de Hitman Hart, bueno, este wey, ya vi por qué querías venir, hijo de la verga, pero está evaluada, sí, ya vi, por ejemplo, esa, esa de Andrew Wiggins, 9.5, ahí está La Roca, está Steve Austin, mira La Roca viejito, güey, ahí con cuerpo de luchador, todavía chichoncillo, 9.5, bueno, tarjetas de la WWE, figuras de todo tipo allá, de Disney, princesas, está chido eso, pero por acá, ya encuentras dijes, aretes, todo tipo de platería, colguijes, ya saben, mamás que le gustan a la bandita, relojes, también es todo un mundo de relojes, posters, por ejemplo, esa placa, según esto, es de Wayne's World, con Mike Myers, y el otro wey, no me acuerdo cómo se llama, pero relojes chidos, cadenas de oro, aquí vemos anillos, también, pulseras, las aletes, así con incrustaciones de diamantes, chidas, más figuras por allá, Doctor Strange, Joker, Thor, allá vemos a Hagrid, está chida esta, no sé cuánto pueda costar, esta placa, de Fast and Furious, que la uno, si es de culto, billetes, también hay mucha banda, que colecciona billetes, no sé si los números, ¿qué es especial, sobre las billetes? yeah, so these ones, are from different national banks, so this was, like prior to the Federal Reserve, where they make money, they had national banks, making their notes, and they were each able, to add their stamp, with their city, basically customize it, okay, and how much, it cost like, for example, the one, the 10, and what's, what's the special about it? so these are South African emergency bills, they had sent these to South Africa, they had sent those bills there, with the marking, the yellow seal, just in case it got compromised, got into the wrong hands, in South Africa, they could recall all the funds, because it has those seals all over there, okay, okay, ya, me explica, que pues tuvieron que mandar dinero de emergencia, que el país, vale 165 dólares, un billete de 10 dólares, obviamente, de colección, and with the time, it gets like, or value, no? yeah, potentially, so like, in 10 years, maybe this can come, $1,000 or something? Potentially, you never know, but for these ones, in specific, you would need, probably a little more time, I would say. What's the most valuable product you have? So we have a pair of, Puma track shoes, from the Olympics, they're from the 1968 Olympics. They're unos zapatos, de las Olimpiadas, del 66, en Munich, no? Munich? No. I'm not sure if it was Munich. 68. 68. Ah, no, it's Mexico, Mexico. Mexico? ¿Dónde fueron las Olimpiadas? Sí, México 68, wey. and they're going for $100,000. $100,000? Well, nice, my brother. Aaron, thank you. Monedas, vas a encontrar un chingo, monedas, también vas a encontrar a Trevi, vas a encontrar, pues también, por ejemplo, este dice, del emperador romano, Aurelio, ay, ni de pedo. That coin belongs to them? To that emperor or what? It's from that time frame. It's that time? Yeah. Yes, yes. Okay, how much it is? Like, approximately? 120. 120. Okay, so it belongs to that time. 270, 275, antes de Cristo. Ah, no, after. After? After Dios? AD is like, before Christ or? After. After, after. Okay, well, y va empezando, calendario que conocemos. Thank you. Más figuras, no frieguen, sí, Funkos, me imagino que hay Funkos muy especiales. Acá como está la zona más de entretenimiento, de juguetes, también, más anillos, tipo Pandora, así con formas interesantes, fotografías, cuadros, no sé quién sea ese artista, seguramente, a ver, dice Andy Rosen, Hard Rock Edition, Andy Rosen, no tengo el gusto, pero aquí está Bruce Springsteen, de joven, ese sí tengo el gusto, David Bowie, un figurón, que en paz descanse, cuadros chidos, más pulseras, y acá están, son cosas que usaron en la, es lo que nos decía, los olímpicos, los del 68, los Puma, que se usaron en la prueba de, pues de pista, fue en, no sé si fue en México 68, aquella polémica, celebración de, de las panteras, así como alzando el puño, pero, según yo, esa también había sido, en la época de Hitler, que la presenció, en los olímpicos, del 36, o 38, pero, no sé si se replicó, pero ustedes me dirán, ustedes son los que lo saben, dos millones de pesos, cuestan esos, allá al fondo, es donde Chumbly, se mete sus, pinches líneas de coconut, acá vemos figuras también, bueno, 524 dólares, pues este gatito, así como persa, estos por ejemplo, yo no las entiendo mucho, ustedes también me dirán, qué onda, 2,299 dólares, estos como mickeys, así tipo, dead mouth, piedras, cuarzos, animal stone, de 10 dólares, el famoso cuadro de la sopa, muy polémico, que fue donde aventaron, ah no, no, aventaron uno, en uno de Van Gogh, aventaron una sopa, pero si fue donde, también está exhibido esto, o fue en uno de estos, ese está en el MoMA, ese está en el MoMA, y es muy famoso, sí, esta es la parte más como de arte, tiene una galería de arte, la Pound Shop, ahí está, el Rick, no lo sé Rick, parece falso, no lo sé Rick, parece falso, déjame voy con alguien, que sabe de esto, no lo sé Rick, parece falso, para toda la banda, que no lo conoce, el Rick Harrison, ropa también, bandita que quiera, un souvenir de que vino, aquí lo puede encontrar, acá vemos también cuadros, por ejemplo, te ponen la flor imperial, de Casino Royale, supuestamente, ¿cuánto es el Casino Royale? 400 dólares, 24 dólares, ok, vale 320, porque tiene, el 20% de descuento, y es la flor, y es la flor imperial, que se usó en la película, en las cartas, y las chicas, y es real, no sé si fue, bajo la cámara, pero es real, esos tienen el ticket, del concierto, o sea, yo dudo que sea, como el real, de la película, o sea, I thought that it's in the movie, like, ¿qué estás haciendo? Filming, filming, bueno, nos pidieron amablemente, que dejáramos de grabar, no que nos fuéramos de la tienda, pero que sí que dejáramos de grabar, como quiera alcanzamos a mostrarles un poquito, está medio delicado el tema de las grabaciones acá, porque pues ellos dicen que tienen contrato con History, como quiera, si vamos a subir el video, vale verga, vale verga, el Capitán Calvici se compró, esta de André el Gigante, la otra vez vimos su documental, de HBO está buenísimo, es el parteaguas, uno de los puntos de inflexión del wrestling, en los Estados Unidos, ¿cuánto? 30 dólares, ¿no? 30 dólares, te encuentras un chorro de cosas, la verdad al final quería comprar, la memorabilia esa de Casino Royale, y vi una de Rocky, 400 dólares, 320 dólares, ya con el descuento, no está mal, pero luego transportarlo, que se te rompa en el avión, que no te dejen subirlo, documentarlo, no sé, eso, todo eso sería un pedo, y vamos ahorita a Vegas Viejo, para grabar el segundo radar, de este viaje bonito a Las Vegas, así que, vámonos de aquí, de esta tienda, Pedro Romeo. También cerca de aquí, del downtown, este es el downtown de Las Vegas, a ver, es donde nació, es el centro de Las Vegas, está hasta el culo de capillas, y bueno, está a punto de pasar algo aquí, que va a estar padre, mientras estemos grabando, Luis le entrega el anillo, a su novia, a Karen. No le apaguen, no le apaguen. Mira a mi compadre bailando, eh. Eh, grabada con el celular, con el celular. Ah. Ahí está, el buen Luis, está a punto de hacer, lo que tiene que hacer, ya Karen, si nos voltea a ver, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, chingado. Ahí viene el momento, Capitán Calvici. Sí. Sí. Arma. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.